4TL, different ways, 4TL ¡Ojo, espejotas! Mira la que se ha montado, mira la que se ha liado Sonando bombo y caja, como si fuera gritando Mejorando con los años, siempre fuera del mercado ¿Quieres fama? Pasta claro, ¿Quieres costo? Vendo caro Otro tema más, nada que contar, solo queremos pasta pa' fumar Alguna litrona, alguna Lumi más que nos pueda abanicar hasta no parar Solo quiero pasta pa' gastar, lléname la visa y la cuenta Le faltan ceros a mi nómina, que mala sucursal del BBVA Vamos a montarla, la vamos a ligar, buena música y birra en el sofá Quiero la cartera hasta reventar, meter billetes que no quepan más Solo quiero pasta pa' gastar, lléname la visa y la cuenta Le faltan ceros a mi nómina, que mala sucursal del BBVA Oh baby, she's the cream of the crop An ice cream sundae with a cherry on top 28 ways she loves me 28 ways she hugs me 28 ways she loves me 28 ways she hugs me 28 ways she hugs me 28 ways she hugs me Primitiva la quiniera lotería, quiero sueldo en el café pa' toda la vida Hacerme del PP y cobrar en B, que los impuestos pagan el café Hijo del alcalde, enchufado del jefe Un cabrón forrado, que no lo merece El gordo jefe de policía, que solo cobra y fuma amarilla Quiero la cartera hasta reventar, meter billetes que no quepan más Le faltan ceros a mi nómina, que mala sucursal del BBVA El gordo la cartera hasta reventar, meter billetes que no quepan más Yuuu Duque la cartera hasta reventar, meter appeared Durante su parcialidad le faltan ber одном En la teơn jurídica le faltan En la teơn jurídica le faltan Con diente saat todas las listas Ubies el embalo del BBVA Será un error La gente observe laomina Los bueラos